Que el presupuesto siempre va a ir en función del bien común, que el presupuesto va a ir a atender las necesidades básicas de desarrollo de una población y que en mucho las familias de Sonora en este momento están impulsadas por una mujer, como corazón y como pilar, y que en función a ella y a su manera de generar el bien en su familia, habremos de etiquetar recursos para la mujer joven, para la mujer jefa de familia, para la mujer que ocupa capacitación, para la mujer que ocupa el proyecto productivo para la empresa familiar, para la mujer que espera más de salud, para todas ellas sabemos de buscar la programación de un recurso que les dé el desarrollo, que garantice el empuje y que nos haga sentirnos orgullosos del buen gasto social en Sonora. En este ánimo entonces es importante promocionar los accesos, los recursos, la difusión y que las mujeres aprovechen este entorno para que puedan salir adelante en su medio ambiente en el que se desenvuelve, ¿no? Así es, el contexto nos indica la necesidad de inversión. Hay contextos adversos y tú lo sabes. Los contextos rurales de alta marginación, los contextos periféricos en las grandes ciudades, los puertos, por ejemplo, ahí existe muchísimo, muchísimo este clamor de las jefas de familia de voltear hacia ellas, de las adolescentes, madres jóvenes o mujeres embarazadas de voltear hacia ellas y de las niñas y los, y te voy a decir, las adolescentes que requieren también en su momento el impulso para concluir su formación académica. Hacia todas ellas habremos de generar la política de gasto, que sabemos muy bien que los secretarios en sus diferentes dependencias ya tienen esa concepción, han etiquetado recursos, le vamos a poner el nombre de presupuesto con enfoque de género, pero lo más lindo, vamos a buscar que esto se incremente. Que sea funcional, que sea funcional. Totalmente transparente, totalmente funcional. Oye, aquí se habló de la capacidad de las mujeres hacia la presidencia municipal y seguramente el corazón te habrá dado un giro, porque se te menciona para Guatabampo esta posibilidad, ¿cómo la ves? Yo siempre estoy abierta a las posibilidades y sin duda alguna, amo Guatabampo y amo el sur de Sol.